Le pregunto, ante este nuevo anuncio y dada la ventaja con la que ya contaba, ¿podemos esperar una victoria de Erdogan o la oposición mantiene posibilidades? No, así es. Buenas tardes desde aquí, desde Montevideo. Rosa, para ti y para toda la audiencia de France 24. Creo que realmente estamos viendo ya una victoria casi cantada de él, que lleva ya dos décadas, como decíais, al inicio del espacio informativo. Erdogan va a conseguir los casi tres millones de votos que obtuvo Sinan Ogan, el tercero en disputa por la carrera presidencial, con lo cual todo hace pensar que el próximo 28 de mayo los seguidores de Sinan Ogan van a secundar su pedido de votar a favor de la alianza que encarna o que representa Erdogan. Y Susana, por otro lado, todavía quedan unos días hasta el domingo. ¿En qué ejes temáticos se van a centrar estas últimas jornadas, tanto de la campaña de Erdogan como de la de Kilis Daroglu? Bueno, realmente sabemos que las líneas rojas que le ha impuesto Sinan Ogan para darle su apoyo a Erdogan son dos. Por un lado, ilegalizar el Partido Democrático del Pueblo, el HDP, que es de extracción prácticamente kurda y también de izquierdas, un partido integrado tanto por aquellos que se dicen progresistas y sobre todo de extracción kurda, los que quiere ilegalizar Sinan Ogan. Y por otro lado, también devolver a casi 4,5 millones de refugiados sirios que están habitando en Turquía desde el inicio de las hostilidades y del conflicto sirio hace ya 12 años, devolverlos a Siria. Habrá que ver si Erdogan puede cumplir esa promesa a Sinan Ogan, porque recordemos que tiene un acuerdo muy beneficioso en cuanto al dinero que recibe de la Unión Europea por ser un gendarme, por ser quien retenga a los refugiados sirios para que no continúen su viaje hasta llegar a Europa. Con lo cual, yo creo que esas dos líneas van a ser importantes en estos días de discurso y seguramente el candidato Klich Daroglu va a intentar, de alguna manera, hacerle pisar en falso a Erdogan para que se proclame al respecto, porque no es un discurso tan anti-inmigratorio como, por ejemplo, lo tenía Erdogan antes de aliarse ahora con Sinan Ogan Rosa. Sí, Susana, y le pregunto, entiendo que es una cuestión compleja, pero brevemente, ¿cómo se explicaría que Erdogan se mantuviera en el poder tras dos décadas, no ya en Ankara, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país desde los últimos años? Bueno, porque hay que entender que es un presidente neotomanista y además yo creo que apuestan a la baza como Putin en Rusia. Son herederos, tanto Erdogan como Putin, de lo que fue el imperio otomano y Putin, por ejemplo, del imperio ruso, con lo cual tienen esa mentalidad de devolver la grandeza a Turquía. Y es un presidente muy nacionalista que ha sabido cooptar a élites financieras en el país, pero que sobre todo además ha apostado a una retórica islamista que a muchos también les encaja bien. Con lo cual es un presidente que ha ido ganando no solo confianza del pueblo, sino que además ha ido arrogando muchísimos poderes, sobre todo ha ido controlando a los medios estatales, controlando a los medios periodísticos y eso ha hecho que además desde el 2016, desde lo que fue el nunca aclarado golpe de Estado en su contra, pues evidentemente inició una deriva autoritaria que le otorga una ventaja frente a cualquier otro candidato opositor a él.